Música El momento es de todos los que trabajamos aquí y me gustaría que salga el equipo, un momento por favor Sí, claro Y que vosotros también el premio fue este también El premio es de, bueno, evidentemente del que le ha tocado en primer lugar y darle la enhorabuena a este señor o señora que haya sido Y nada, el esfuerzo de todo el equipo es este, estamos muy contentos por el premio que hemos dado Y es la primera vez que damos un premio, así que muy contentos Sí, de otros premios sí que hemos dado, de fútbol y demás, pero del hotel de Navidad es el primero Y la verdad ya te digo, muy contentos, incluso nerviosos estamos ahora mismo Queda mucha mañana, ¿eh? Todavía Pues sí, eso esperemos, que demos otro más, que os vea pronto por aquí ¿Nos quedamos o qué? Quedaros, quedaros, por mí ojalá, quedaros y quedemos gordos Para el siguiente seguro, lo vamos a celebrar aquí con champán y demás, ¿eh? Yo llevo algunos, nosotros también somos los propietarios de la administración número 4 del centro Y allí tenemos algunos fijos nuestros, como el 94, que es nuestro Sí, es un resguardo del receptor que yo creo que ha salido aleatorio Aleatorio Y la pena que ha sido solamente uno No se ha vendido una serie, efectivamente, ha sido solamente un impreso O sea, que hay una sola persona que no está viendo ahora mismo Y de aquí, de verdad, le quiero transmitir la enhorabuena y mucha suerte Y a ver si podemos dar algo más Felicitar a todo el mundo en la Navidad A los caballos, por el año tan difícil que hemos tenido, ¿eh? Y un próspero año nuevo a todos Quinto, quinto premio, la verdad que no, que hemos empezado bien ¿Nos han llamado directamente Cadena C? Sí, es la primera vez que hemos dado un premio Llevamos dos años y es la primera vez que hemos dado un premio En Lotería, en Lotería Navidad, es el primero En general, sí, hemos dado muchos premios Pero un premio exclusivo como este, en esta fecha, es la primera Esperemos que no, esperemos dar grande, es nuestro Concretamente el 018-03 A ver si sale, tenemos suerte A ver si sale, tenemos suerte